El costo de transporte fue disminuyendo, el costo impositivo también porque justamente Inglaterra pasa del proteccionismo, del mercantilismo al librecambismo en el siglo XIX, por lo cual Baja el costo impositivo, de la presión impositiva con el librecambismo, el costo de transporte También se reduce con la llegada de las vías férreas del ferrocarril y el costo de extracción Ligera, aumenta ligeramente y la rentabilidad permanece estancada, eso va a provocar una Gran crisis que es motivo de muchos estudios. Bueno, la intensificación de la explotación Del carbón mineral y presiona sobre formas de optimizar la extracción, por eso bajan Los costos, por ejemplo empiezan a aparecer carros sobre rieles, que va a ser un antecedente Del ferrocarril, porque uno tiende a creer que el ferrocarril es la locomotora a vapor que Se mueve, no, primero estaban las vías, los carriles y la gente empujaba las vagonetas A mano. Ese fue el principio del ferrocarril, de ahí viene el nombre, carriles de fierro Ferrocarril. Después hablemos de la fuerza motriz, es otro tema, pero al principio la fuerza motriz Era a sangre, tracción a sangre, o niños o mujeres empujando los carros o luego caballos Hasta que, pues, muy tardíamente se empiezan a ver, incluso latifundistas o empresarios Emprendedores que buscan nuevas formas para ahorrar el costo de mano de obra Bueno, entonces como acá les muestro en este grabado de un libro que ya hablamos de este libro La esclavitud blanca, los rieles, donde se empujan a mano y después los montacargas Que también van a subir estos carros a la superficie y se van a conectar con otros rieles Que van a llevar el carbón al puerto o a las fundiciones Entonces empieza esta cuestión del transporte, que como les decía, primero tracción a sangre O empujada por niños, mujeres, hombres y luego por animales Y lentamente vamos a pasar a la máquina de vapor Una de las primeras aplicaciones de la máquina de vapor Hay quienes dicen que incluso antes que en la industria textil Eran máquinas fijas que tenían cables Que permitían elevar estas vagonetas de las profundidades con el carbón mineral Entonces la máquina de vapor era un aparato fijo Como una hidráulica Claro, que generaba movimiento Claro, a través de un sistema de poleas No, a través de movimiento en el espacio, que eso va a ser una aplicación posterior Porque vamos a necesitar otro aparato, que después vamos a hablar de ese otro aparato Para permitir el traslado de un punto A a un punto B en el espacio Entonces las máquinas de vapor fijas con cables Y luego, ahí sí, las máquinas móviles Las máquinas de vapor móviles Porque va a aparecer un ingenio Que es la posibilidad de que el movimiento vertical lo podamos cambiar en sentido Para permitirnos el traslado de un punto a otro Bueno, la máquina de vapor móvil Que después vamos a detenernos un poco más Más porque también hubo etapas, ¿no? En cada uno de estos ítems que estamos recorriendo Hubo etapas Las móviles se empiezan a hacer como las primeras Locomotoras, claro Pero no para transporte de gente Sino para transporte de carbón Originalmente, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar en los manuales Que la primera locomotora de pasajeros La primera locomotora, el primer tren Es el que va de Liverpool a Manchester Dos ciudades textiles Pero en realidad hubo ya locomotora a vapor Pero para transportar carbón Fundamentalmente en Gales ¿No? Entonces acá estamos viendo el primer viaje ferrocarril del mundo Que se desarrolló en realidad en una pequeña localidad Cerca de Cardiff, la capital de Gales ¿No? Que sacaba el carbón de la mina para llevarlo al horno ¿No? Bueno Que justamente este primer viaje se hizo en una localidad En la mina de Penny Darren Que conectaba con un canal Ahí estamos ya vinculando dos sistemas de transporte El ferrocarril, claro En Gales En Gales Con el Con los canales fluviales ¿No? Y eso va a permitir sacar el carbón también para la exportación No solo para la ¿Y para la exportación servirá, por ejemplo, acá dentro de Ríos Que tendrán que usar la literaria en vez de los... Claro, claro Bueno, por eso Esa es la ventaja que tiene Inglaterra Claro, claro Bueno Y acá vemos Esta es la primera locomotora Que permite ese movimiento Son experiencias que en general En la historia de la técnica De la primera revolución industrial Hay muchas pruebas, ensayos, error O sea, muchos proyectos que fracasan Y pocos son los que logran ser exitosos Pero con eso se va conformando Un desarrollo paulatino De la maquinaria ¿No? En base a la prueba y el error Bueno Y siguiendo con este esquema de interacción Entre la máquina que demanda nueva fuerza motriz Y que la nueva fuerza motriz Está demandando nuevo combustible Para alimentar las calderas Vamos a pasar a las nuevas fuentes de energía A la nueva fuerza motriz Que es el vapor ¿No? El vapor que ustedes saben Que es un proceso El vapor En donde si nosotros al agua La sometemos a una energía calórica Hay una expansión de la masa Al pasar del estado líquido al gaseoso Hay un proceso expansivo Que acá podemos ver en este gráfico No vamos a poner a hablar de física Porque para eso tenemos El profesor del aula de enfrente Que lo hace muy bien Por los gráficos que veo Cuando hablo con ustedes Pero hay una presión Que va a determinar El movimiento de un pistón ¿No? Entonces empiezan a aparecer Bombas muy rudimentarias Aprovechando ese vapor La primer bomba rudimentaria de vapor El único objetivo que buscaba Era Fíjense Cómo surge la máquina de vapor Con un objetivo más bien modesto Que es quitar el agua De las minas subterráneas Porque a veces En la mayoría de las minas subterráneas Se juntan las napas freáticas Se juntan los canales subterráneos de agua Entonces Las napas Claro, las napas están Permanentemente inuntadas Hay que quitar Entonces esta bomba Hace vacío La máquina de vapor Genera un vacío Que permite la salida del agua Una máquina muy rudimentaria La de Tomás Seiberi Porque el problema que tenía Que estallaba Estallaba con frecuencia ¿No? Provocando accidentes Pero fue la primera Ves que se aplicó el vapor A una bomba Se suele decir En la historia de la tecnología Después aparece Newcom Con la bomba de vapor atmosférico Que ahí aparece una invención Muy interesante Que fíjense Que nosotros seguimos Necesitando la caldera Alimentada por carbón Carbón vegetal O carbón mineral El carbón mineral Genera más calor Para calentar el agua Entonces Desde la caldera Generamos Sale el vapor Que presiona Un pistón ¿No? Estamos viendo Muy rudimentariamente El proceso De lo que es la máquina de vapor ¿No? Que tal vez ustedes Lo sepan de memoria Pero se los explico Muy modestamente Entonces El vapor Presiona el pistón Que se eleva Y ahí mueve Ahí se produce el movimiento El pistón ¿No? Mueve un sistema De palancas O de De engranajes De mecanismos Que genera el movimiento Después ¿Qué pasa? Hay un condensador Que echa Este Aire frío O agua O que enfría Ese pistón Y entonces Se genera el vacío Que vuelve a bajar el pistón Mediante Se abre una válvula Donde se desplaza Aire frío O agua fría O vapor frío Entonces Se genera la contracción Y eso va generando El movimiento Así sucesivamente Luego Se vuelve Se vuelve a repetir El proceso inverso Se abre la otra válvula La válvula B Prima La válvula B Perdón Y se genera El paso del vapor caliente Y vuelve a subir el pistón Y así se genera El movimiento ¿No es cierto? Es un movimiento Que nosotros dejamos Dejamos Desperdiciamos Cuando ponemos la pava Para el mate Pero acá está Envasado ese vapor Y luego Mediante un proceso De condensación Se inyecta Un chorro de agua fría Para contraer De nuevo La presión atmosférica Del pistón Y vuelve a bajar El pistón ¿No? Bueno Esta es La bomba de vapor Amosférica Newcom Que generó Un gran avance En la máquina De vapor Mediante este proceso Que les acabo De describir En forma muy modesta Porque este no es un curso De tecnología Sino simplemente De economía Había un problema Que después se va a resolver Que va a aparecer James Watt Que es el inventor Que es el inventor Más recordado Como autor De la máquina De vapor Pero como ustedes Pueden ver Hubo otras máquinas Anteriores Y muchas otras Que yo las salteé Para no Que no de esta clase No se nos vaya Solo con la máquina De vapor Con la evolución De la máquina De vapor Aparece Watt Que lo que genera Es un condensador Separado Es decir No echa El chorro De agua fría Sino El aire frío Solamente Por lo cual El condensador No está unido Directamente Al pistón Y eso va a ser Un gran avance Claro Porque va a Claro Entra por un costadito Y entra El aire frío El condensador Está aparte Una cosa así Sintéticamente Y el otro Cambio importante Es el engranaje Solar y planetario Que esto es lo que Les hablaba antes Que ustedes Lo están viendo En esta imagen El hecho de que En la máquina De vapor El pistón Genera un movimiento En este sentido Pero si nosotros Nos queremos Trasladar En el espacio Tenemos que generar Este movimiento ¿No es cierto? Para mover una rueda Entonces aparece Acá Un engranaje Doble Que se llama Engranaje solar Y planetario Que lo podemos ver En detalle Para que ustedes Lo puedan comprender Que de este Movimiento vertical Para pasar Al movimiento horizontal Utilizamos El engranaje Solar y planetario Que es otra aplicación Que aparece En la máquina De vapor de Watt Que va a ser Revolucionario ¿No? Que yo creo Que acá está No sé si se puede Entender bien Como El movimiento Vertical Se traslada En el movimiento ¿Me explico Lo que digo? Acá hay una rueda Acá ya tenemos Una rueda Que nos podemos Trasladar En el espacio Entonces del pistón Este engranaje Que nos parece Una cuestión Que hoy Medio obvia Pero fue un gran adelanto Porque antes solamente Teníamos el movimiento En este sentido Nos servía Para Para traer Abajo de la mina Este agua O extraer O subir los carros Es un movimiento Perfecto Exactamente Bueno Pero que justamente Este sistema de engranaje Va a ser un gran avance Que va a permitir Luego la locomotora a vapor El movimiento El ferrocarril Con la locomotora a vapor Entonces Bueno Un gran avance La máquina de Watt El condensador aparte Y el engranaje solar Y planetario Que esto después Va a tener Otras aplicaciones Por ejemplo El engranaje solar Va a permitir Ustedes saben Que desde El siglo Dieciséis Diecisiete Ya había Pequeñas industrias En el ámbito Especialmente En el área textil Donde se utilizaban Las ruedas hidráulicas Y entonces Teníamos la limitación Con la rueda hidráulica Que teníamos Que estar cerca De un arroyo O cerca De un curso de agua O si no Armar un canal Como se ha hecho En Inglaterra Pero con el engranaje solar Y planetario Ya nos liberamos De tener que estar Al lado de un curso de agua Porque antes La industria Por eso muchas industrias Al principio Estaban en zonas rurales Porque estaban cerca De arroyos Entonces ya nos liberamos De esta cuestión De tener que Una topografía Vinculada a lo fluvial Entonces podemos poner Una fábrica En donde se nos ocurra ¿No? Entonces Hablamos de lo perpetuo Del río Claro Claro Nos liberamos De la energía hidráulica Que después se va a reutilizar A fin del siglo XIX Se va a redescubrir Con la turbina Pero Con la turbina Que después se va a reutilizar Si te va a reutilizar De la energía hidráulica Que después se va a reutilizar De la energía hidráulica De la energía hidráulica Que después se va a reutilizar Que después se va a reutilizar A fin del siglo XIX Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.